Aprovecha el día No dejes que termine sin haber crecido un poco Sin haber sido feliz Sin haber alimentado tus sueños No te dejes vencer por el desaliento No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte Que es casi un deber No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte ¡Gracias! 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 Bienvenidos al Jardín Sagrado Corazón, tu noticiero local. Desde aquí, con cronistas que preguntan, repreguntan e indagan, llegando al fondo de la cuestión, comenzaremos con las noticias del día. Parece que la economía está variando, sube el dólar, sube el euro, pero a no preocuparse, todos los números están controlados, las finanzas están en orden. En el ámbito educativo, nuevas teorías llegan de la mano de especialistas en la materia, docentes a prepararse. Cambiando el ángulo de la información, se destacan grandes avances en salud, gracias al aporte de prestigiosos profesionales que nos ayudan a estar más saludables. En el segmento cultural, según trascendidos de una azafata muy particular, atenta a cada acontecimiento ocurrido mientras está en vuelo, parece que esta misma noche llegaría a nuestro pueblo la megaestrella pop en un viaje de incógnito. Pero no vendría sola, dicen que traería a su amiga y artista circense para seleccionar posibles locaciones para shows. Es importante mencionar que si usted está interesado en disfrutar del arte, Carlos Pellegrini puede ofrecerle creativos diseños con novedosas ideas y gran estilo. Y por supuesto, cuidando su bolsillo para que su negocio sea perfecto y su inversión segura. Atención, amas de casa, llegan lavarropas última generación, nuevos, resistentes, ahorran tiempo, dinero y ayudan a disfrutar del tiempo libre sin preocuparse por la ropa. Estamos llegando al último bloque, repleto de grandes historias y personajes, diferentes, pero no por eso menos importantes. Esta edición llega a su fin y se parece mucho a la historia de este jardín, un lugar tan especial donde todo puede ocurrir. ¡Gracias!